Saludos, esto es Info González, un podcast dedicado a la tecnología informática y en esta ocasión vamos a hablar de teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Porque parece que es un término que se ha puesto de moda en estas últimas semanas con el tema del pangolín y con la crisis del 2020, tanto económica como sanitaria. El teletrabajo o trabajo en remoto es trabajar desde casa usando tecnologías que nos ofrece internet y la informática. ¿Qué tipo de tecnología puede ser esta? Pues lo más típico que solemos utilizar la mayoría de los usuarios de internet, sobre todo en esta época en la que estamos todo el mundo confinado en casa, y donde no podemos salir a ver a nuestros familiares queridos ni tampoco amigos, solemos utilizar funciones por ejemplo del WhatsApp o de Skype para hacer una llamada en grupo y vernos un poco las caras allí. Estas son las dos herramientas que se utilizan, pero hay herramientas un poco más avanzadas diseñadas especialmente para empresas como por ejemplo Zoom que hace unos meses. Entonces se encontró un bug de vulnerabilidad, pero eso es otra historia, y Microsoft Teams. Microsoft Teams es una utilidad de la propia casa de Microsoft, por eso se llama así, y digamos lo que hace básicamente es como una especie como de messenger, pero no el messenger que hay hoy día de lo que viene siendo el messenger de Facebook, sino un messenger es como una especie como de Skype un poco más avanzado, donde se puede también chatear en grupos, se puede por ejemplo hablar de... se puede organizar en grupos, por ejemplo, el grupo se le dedica al marketing, o también hay otro grupo que se dedica a servicios técnicos, en fin, dentro de la empresa se puede crear grupos que tengan diferentes departamentos con Microsoft Skype. No hay que decir tiene que las posiciones que se pueden ejercer por internet generalmente tienen que ver con la informática. ¿Qué tipo de trabajo? Pues por ejemplo el desarrollo web, desarrollo móvil, diseño, retorque fotográfico... También se puede hacer otro tipo de cosas como por ejemplo el SEO, o posicionar el blog o la empresa de un cliente que te lo pida en las primeras posiciones de Google. Debo decir que no se encuentra como teletrabajo propiamente dicho, aunque es el trabajo de mucha gente, valga la redundancia, y es la creación de libros y de productos digitales. Por ejemplo, yo os quiero enseñar a unas determinadas personas cómo ser más positivas, o cómo puedo tener disciplina, o cómo puedo hacer... crear una empresa en 48 horas, o cosas así. O simplemente crear libros de aventura en internet. Hombre, es un tipo de trabajo que no intercambias tiempo por dinero, pero es una opción que venía siendo los productos digitales, y los libros que se venden en Amazon, que a propósito es muy fácil de publicar. Hay cientos de tutoriales por ahí, es muy muy fácil publicar en Amazon. Pues bien, sería interesante que escucháramos más o menos lo que piensa la Wikipedia respecto al teletrabajo. Vamos a escucharla. El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar diferente a la oficina. El trabajo se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción. Mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICS. Bien, yo desde luego las ventajas principales que veo del teletrabajo es, por ejemplo, que se puede realizar desde cualquier sitio con conexión a internet. Por ejemplo, yo tengo, yo me dedico a crear posts para una empresa, poseo, yo creo esos posts, los envío a través de... La empresa puede estar en el otro lado del mundo, en otro país, que yo escribo y generalmente no tienes por qué estar físicamente allí dentro de la empresa, sino que puedes estar en otro país, incluso de vacaciones. También es cierto de que muchas veces te llevas el trabajo a casa, en el sentido de que no descansas, si un cliente se pone pesado a lo mejor. También, si tú estás trabajando con una empresa de múltiples culturas y resulta de que hay un indio o un pakistaní que en su país es normal descansar los sábados y trabajar los domingos, la verdad es que el choque cultural no va, o por lo menos ciertos problemas puede traer este tipo de cosas. Y sobre todo la flexibilidad, de que puedes decidir cuándo trabajas, cuándo descansas, además hay un menor estrés, hombre, hay menos estrés a la hora de esto, de que tú te organizas mejor, pero es cierto que esto de estar todo el día encerrado en tu casa te puede traer, no depresión propiamente dicha, pero sí cierta tristeza. Cierta tristeza, además hay, por ejemplo, hay personas que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad y es cierto que ese tipo de personas te van a ver, van a ver, digamos, una oportunidad más para implantarse en el mercado de trabajo. El problema es que también, si fuera del mundo de la informática y del periodismo, a ver qué teletrabajos hay. Porque claro, el tema del SEO tiene más que ver con el periodismo, con el plan buscar las palabras que le gusta a Google, qué palabras no le gusta y tal, que con informática de por sí. O sea, dentro de la informática existen cientos de variedades, cientos de... O sea, el SEO tiene más que ver con el marketing que con la programación o con el desarrollo mismo. Y nada, es decir, que este tipo de medidas que se está adoptando el gobierno, las personas que más o menos hemos teletrabajado bastante, yo he hecho teletrabajo durante bastante tiempo, he trabajado para dos empresas distintas en teletrabajo y te puedo decir de que yo esto esperaba que con el tiempo se iba a adaptar. Pero claro, con esto del pangolín, lo que yo pensaba que se iba a implementar dentro de 10-15 años, resulta de que se va a implantar entre 1 y 5 años. Como mucho. O sea, es una brutalidad todo esto que estamos... O sea, es una brutalidad todo esto que estamos viviendo. Y nada, yo os diré de que yo me he pasado unos 3 años trabajando teletrabajo, más que nada he hecho cosas de programación. Como no podía ser menos de informática. Como no podía ser menos de informática, por supuesto. Yo he programado con PHP, JavaScript, he creado aplicaciones web, bueno, sí, bueno, es que iba a decir de que es programado en HTML y CSS, pero es que no se considera lenguaje de programación. Pero en fin, que he trabajado con CSS, entre otras cosas porque he gestionado WordPress y Photoshop y otros gestores de contenido. Además de CRM como VTiger y BPM Online. Y en estos últimos meses me he centrado sobre todo en SEO. En la optimización de artículos, posicionar una página web de empresas y diseño web. También he hecho cosas de diseño web. Creo que no me dejó nada en el tintero. Creo que he hablado de todo lo que yo pienso del teletrabajo. Si os ha gustado, me gustaría que le dierais un like. Suscribiros, por favor, porque alrededor del 0,3% de las personas de mis visitantes están suscritos. O sea, suscribiros, porque es que no cuesta nada. Y a mí me ayudáis un montón. Podéis compartir este artículo. Con la mayor cantidad de gente posible. Y muchas gracias por escucharme. Salúdame en los comentarios si has llegado hasta el final de este vídeo. Saludos y hasta la próxima.